Ella era rubia y muy guapa Si, he dicho muy guapa Ella era rubia y muy guapa De mediana estatura De empoderada elegancia Su personalidad era fragancia Le gustaba tomar el sol Sentarse en su jardín Leer un libro y entrar en él Y así ella era muy feliz Miraba y conversaba con los pajaritos Con sus mejores amigos Ellos eran sus perros y sus gatos Con ellos pasaba sus mejores ratos Ella era rubia y muy guapa De mediana estatura De empoderada elegancia Su personalidad era fragancia A todos se enamoraba al momento A mi me enamoro al instante Cambio mi vida en todo sentido Mi corazón en ella Se había metido Con su amor Hace mucho tiempo ya De eso Con un guiño Nada más nos conquistamos Con un suspiro Los dos nos entregamos La muerte se la llevó La muerte se la llevó Que pena hermanos Ella era rubia y muy guapa De mediana estatura 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 Solo fragancia, era fragancia.